Yo quiero que no cantes, medita esa preciosa melodía Yo no sé cuál es tu situación, tal vez pases enfermedad Tengo sed de ti Señor, quiero estar cerca de ti Y poder saciar la sed de amor que hay en mí, que hay en mí Tengo sed de ti Señor, quiero estar cerca de ti Y poder saciar la sed de amor que hay en mí Quiero tomar del agua de vida Y poder saciar la sed de amor que hay en mí, que hay en mí Quiero tomar de tu manantial Y saciar la sed que hay en mí, que hay en mí Levanta tus manos, levanta tus manos Y gracias por esa presencia Y adoramos Tengo sed de ti Señor, quiero estar cerca de ti Y poder saciar la sed de amor que hay en mí, que hay en mí Tengo sed de ti Señor, quiero estar cerca de ti Y poder saciar la sed de amor que hay en mí Quiero tomar del agua de vida Y poder saciar la sed de amor que hay en mí, que hay en mí Quiero tomar de tu manantial Y saciar la sed que hay en mí, que hay en mí Gloria Gloria, 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 gloria al Señor Bendito sea tu nombre Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Por tu presencia Gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor